Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos en el nivel 12, día 12 de las cuevas congeladas, en el anterior nivel desbloqueamos la guardacelga Así que vamos a por este día que en el anterior nivel aumentó la dificultad, aumentó el nivel de dificultad de los niveles de este mundo Atención, objetivos para alcanzar el éxito, planea tu defensa y destruye a los zombies Pues bien, ahí vemos muchas manos, y todos, bueno todos, no falta el del cubo de hielo En la cabeza vemos el dodo, el que lanza las bolas, cuidado, tenemos que tener cuidado Y vemos que tenemos 1900 solecillos y no podemos escoger ni el girasol ni el virasol para producir solecillos Ni alguna que otra planta, así que tenemos que escoger plantas Cogeremos boca de dragón No es cascara rabias ¿Qué más? Fríjol ¿Qué más podemos escoger aquí? La papa caliente Cogeremos el lanzaplátanos, ¿por qué no? Hace mucho tiempo que no lo utilizamos Y un par de plantas más A ver Pincho hierba Y... A ver, pues podemos escoger Escogeremos La guarda celga, pero teniendo la nuez, no sé si la utilizaremos Así que, mira, vamos a cambiar, pondremos... No, sita desesporada tampoco Ah, vale, mira, ya sé qué hacer A ver, cogeremos el trebolador Que me habéis recomendado que lo utilice contra los dodos cuando están volando Así que vamos a poner este consejo en práctica Vamos a por ellos Tenemos muchas manos A ver, ¿qué podemos hacer? Plantaremos la nuez aquí Aquí y aquí Boca de dragón aquí en medio Lanzaplátanos también aquí en medio Protegido Pincho hierba Aquí Y vale, nos quedan 275 solecillos Por si tenemos que poner algún frijol O regenerar alguna nuez Así que... Vamos a por ellos Venga, que empiece La acción A ver, se acerca Ya viene, ya viene El primero Lo dejaremos que se acerque ese Se nos supondrá Ningún problema Veamos si ya tenemos activada la papa caliente Esperemos que no nos haga falta utilizarla Venga, pequeño Acércate 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 Te acercas a lo inevitable Te acercas a tu propia muerte Está a punto de llegar ya Al alcance del boca de dragón Vemos el pincho hierba también Ahí, ahí, ahí empieza Su muerte Perfecto Cae el primero Y ahora ya vienen Los segundos Vamos a lanzar El Lanzaplátanos aquí El plátano del Lanzaplátanos Mejor dicho Y ahora ya vienen los dodos La ventisca Cuidado, la ventisca Que empieza A llegar Empiezan a volar los dodos Vale Vale, y vamos a utilizar el trebolador Pero no me monto, ¿no? Ahora Venga, vuela A ver si vuela el otro Vuela Vuela uno y no vuela el otro Muy bien, ¿eh? Vale, pues utilizamos uno Bien, justo cuando Empezaban a volar los dos Los hemos Hemos utilizado el Trebolador Perfecto Ahí ya viene uno Perfecto Bien, pues muy útil el trebolador Me ha gustado Me ha gustado Utilizarlo Es útil contra los dodos Vamos utilizando papas calientes aquí Bien Vámonos Vámonos Perfecto Vienen muchos mini zombies En forma de De yeti Bien Tenemos otro lanzaplátanos Lo vamos a utilizar a este Que es el más fuerte Perfecto Y atención que vienen Tres dodos más Bueno, esta vez vienen A donde está la nuez Cascarrabias Así que tendremos que aguantar Un poco Y ya está Venga, muy bien Empiezan a volar Me reservo el trebolador Por si acaso No, lo vamos a utilizar Que caray Vaya, se ha bajado Pero tenemos nutrientes Cuidado Lanzaplátanos Actívate Bien, se calienta el lanzaplátanos Vamos a utilizar Este aquí Perfecto Oh Otra gema Otra gema Sí señor Vámonos Vamos a utilizar nutrientes Que caray A ver Lanzaplátanos ¿Qué hace? Perfecto Masacron Masacron De lanzaplátanos Cuidado Aquí La nuez Cascarrabias Que si no Pasarán Los zombies Uyuyuyuyuyuy Eso sí que No puede ser Vamos Cárgate Lo pondremos aquí Lo ponemos este aquí Porque ha pasado Las defensas Rápido Bien, bien, bien Bien Ahora sí que sí Ahora sí que sí Per Trebolador Vámonos Trebolador Fuera Bien Y ahora Utilizaremos nutrientes Bueno, primero aquí Tacaremos Haremos un combazo Ahí lo tenemos Hoy de paso Hemos quitado el hielo Del pincho hierba Bien Ahora vamos a utilizar El nutriente Venga Perfecto Masacron Moneditas Más 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 misiles Más misiles Perfecto Qué grande Qué grande Lanzaplátanos Caen rendidos No pueden hacer Nada más Y Hemos superado El día 12 Y tenemos Un regalito A ver Normalmente son monedas Y Pues sí 3500 monedas más Bueno Pues Va aumentando Va aumentando El nivel de dificultad Eso me gusta Me gusta Que se compliquen las cosas Que caray Tenemos que sufrir Si no Si no No es lo mismo Así que nada Día 12 Superado Día 12 Terminado De este mundo Espero Que os haya gustado El vídeo Espero que le deis Like Y si queréis Aguantarme un poquito más Nos vemos Por aquí En el canal Que tengáis Un buen día Adiós Chau Chau